Seymour, ahí, del otro lado, medio de la neblina que tengo, pero bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí, pasando por el Mundial de Bandas, mostrándose, la verdad que también con unas muy buenas devoluciones por parte del jurado, sobre todo que quedó muy enganchado con la banda, más allá de que quizás no continúen en el programa, me parece que las devoluciones estuvieron muy buenas. No sé cómo lo vivieron un poco ustedes y cómo están en este 2020. No, la verdad que estuvo buenísimo el tener las devoluciones de estos artistas increíbles, bueno, de árbol, somos fans también, como contaban antes, y de Silvina Moreno la amamos, y la verdad que de Nico, de toda palenta normal, vinieron a tocar acá el año pasado, así que también nos conocíamos y demás, así que increíble tener ese tipo de devoluciones. Y el 2020, la verdad que a pesar de todo, nos agarró bien, tuvimos la oportunidad, nosotros somos parte de un sello de acá, de Rosario, que se llama Río Rosa, que armamos, somos tres bandas de pop, donde estamos Los Seymour, Expiral y Manu Quiroc. Bueno, pudimos hacer un festival online, en streaming, acá se habilitó el protocolo antes que en todos lados, y se hizo en la Sala Labardén, hicimos un festival donde tocaron en vivo las tres bandas, con protocolo, o sea, con separación y demás, y estuvo muy bueno, eso lo hicimos fines de julio, y también estamos laburando ahora otro single para sacar, que es un film con otros artistas de acá, con el mismo productor, o sea, nos estamos laburando con Fernando Curuchet, que es el ingeniero sonido de Miranda, que es rosarino y que bueno, tuvo que estar acá durante toda la cuarentena. Lo aprovecharon, que no tenía giras y demás. Sí, la verdad que hace ya dos años que estamos trabajando con él, todas las bandas del sello, pudimos laburar los tres discos, o sea, de cada banda del sello, y bueno, ya los terminamos, y ahora vamos a estar laburando para la presentación, uno de los anticipos fue el match, que fue lo que presentábamos, y la verdad que un proyecto. La verdad que la banda estaba buenísima, es muy particular, me parece, y bueno, vienen también de una cuna del rock argentino, como es Rosario, ni menos, te pasan un montón de cosas, y donde se generan escenas, que es esto que vos estás haciendo, se juntaron con otras bandas, que es el sello independiente, es bárbaro. Y, dejadme aprovechar, si quieren seguir a Río Rosa Oficial, buenísimo, así chequean otras de las bandas del sello que está de la movida pop de acá, Rosario. Está buenísimo, está buenísimo porque, digo, es la manera, ¿no? Juntarse, armar escena, armar, en este caso, un sello, pero bueno, que sea parte como de una cosa medio desde la independencia, ¿no? Poder dar pasos importantes. La verdad que sí, el ejemplo lo tomamos por ahí de Discos del Bosque, que los chicos de Discos del Bosque los conocimos, vinieron a todos a tocar acá a Rosario, organizamos fechas con ellos, y en un momento dijimos, che, esto hay que copiarlo, esto hay que hacerlo, hay que trasladar acá y armar algo similar y darle nuestra impronta a Rosarina, y bueno, nos juntamos, y la verdad que se dio esto, laburar en conjunto, conseguir fondos para grabar discos, para hacer festivales. Este festival que hicimos en streaming es el segundo festival, el año pasado hicimos el primer festival Río Rosa, con todas las bandas del sello, y la verdad que estamos empezando la movida, no sabemos a dónde termina, pero la verdad que estamos laburando a un nivel que creo que se notó, para poder entrar, digamos, en las grandes ligas, que es esto, ¿no? Sí, sí, al menos, digo, poder, me parece que lo que permite quizá el proyecto y el programa mundial de bandas, más allá de todo, es como levantar la mano, y muchas bandas como ustedes, que por un motivo u otro, capaz que no nos llegan a nosotros, o incluso a otros artistas, cuando uno se las encuentra, dicen, este grupo está buenísimo, digo, pensá que mandaron dos mil bandas, mandaron material, y nosotros lo vimos todos, y cuando apareció el video de Seymour, nos quedamos, cará, ¿qué es esto? ¿Viste? Y bueno, también fue parte de la charla, te digo así, en Intimidad, en Trastienda, de los curados, todos muy sorprendidos por lo grosso del material y la propuesta, y también la producción, fundamentalmente. Así que bueno, para mí les queda por delante un montón de cosas, digo, como grupo, y también como grupo. Seguimos laburando. A nivel sello total. Escuchame, y así para fin de año, ¿tienen algo? Para fin de año, bueno, ahora estamos terminando este single que estamos haciendo, que es una versión de un tema de un músico rosarino, que es Coqui de Bernardi. Esto ya es un anticipo, no sabe nadie, ya estamos laburando. Y después vamos a estar planeando para lanzar el segundo corte del disco, ya para preparar todo, para terminar de lanzar el disco, creemos que en marzo, por como viene la mano, en marzo del año que viene. Bien, o sea, el proyecto para el año que viene es el disco. Sí, sin duda, sin duda, y empezar ya con difusión en Buenos Aires, a laburar para allá. Bueno, cuando tengan el disco, quedamos comprometidos ahora. Ahí va. Me mandás un mensaje y combinamos y esperemos, yo creo que sí, ya para marzo estaremos en el estudio. Te quiero ahí, con todo el sonido, con la pantalla, con los sillones, con la comodidad, para poder tener una buena charla y para poder tenerlos ahí tocando, incluso en vivo, tipo marzo del año que viene, marzo, abril, cuando saquen el disco. Ojalá que sí, cuando se pueda, la verdad que somos gente inquieta, pero no nos queda nada, seguimos buscando alternativas para poder expresar lo que nos pasa, para contar nuestro arte, para mostrar, y sí, seguro, si vamos a estar allá, les vamos a dar la puerta. Voy a decir una obviedad, pero siempre estuvieron cerca. Totalmente, totalmente. Así que... Lo que hay acá es una gran alma cancionera y demás, más allá de los estilos, hay mucho de eso que quedó, obviamente, de la trova en gran medida, pero es algo que se va generando. Y de hecho hay tremendos cancioneros y lo bueno es que se está subiendo como la vara acá en Rosario para... Total, pero digo, la trova en los 80, pero ya en los 60, de los gatos salvajes, los gatos, vienen todos, viste, Lito, el padre del rock argentino. Así que, no, es cuna total de nuestro rock, responsables absolutos de que estemos hoy acá incluso haciendo esto. Así que, saludos a todos tus compañeros de ciudad, porque la verdad que nos ha dado un montón, Rosario. Y aparte, siempre que vamos, nos tratan tan bien, tan bien. Hemos ido tantas veces con bandas, pero creo que es el lugar que más veces hemos ido, sin duda. Sin duda. Y sí, obviamente, y la verdad que hay una movida y ahora se está... Creo que se está acentuando mucho más esto. Están surgiendo, así como surgió nuestro sello de pop, hay otros estilos, otros sellos y demás. Y hay distintas movidas que están increíbles y eso es lo bueno, que va evolucionando. Que Rosario no quede solo en la trova, que fue lo que... Fue el motor de todo esto, pero bueno, estamos... Salen cosas nuevas también. Sí, a mí me parece que lo que está bueno es que ustedes están recuperando en algún punto es esa cosa de comunidad, de grupo, porque después otras bandas, como Cielo Raso, como Bulldog, de estilos completamente distintos y demás, pero me parece que lo que está bueno, que no solo sucede en Rosario, sino también en otras ciudades y en otras ciudades o en otros lugares, pienso en Córdoba, pienso en Mendoza, que es esa cosa de agruparse con los que están pateando para el mismo lado y a partir de ahí armarte, armarte como que todo sea un poco más fácil. Totalmente, se nota, se arman grupos humanos increíbles y la verdad que es lo que pasa, cuando te juntás sale algo más que lo que se te podía haber ocurrido a vos solo. Está buenísimo. Bueno, loco, te mando un abrazo grande y estamos en contacto, ya sabés. Dale, sí, seguro, te vamos a estar tocando la puerta. No, por favor, me escribís directamente. Dale, buenísimo. Me escribís y se vienen para acá cuando tengan el disco. La mejor, buenísimo. Te mando un abrazo grande. Bueno, y ahora sale el video, ahora 23. Sí, la mejor, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!